¿Cómo no nos avisaste que venía? Yo estaba publicado en las redes sociales, en nuestra fanpage y a veces son cosas que en casa no estoy todo el tiempo hablando de los temas de la radio me las guardo más para los oyentes me dice ¿Cómo no nos avisaste que vino el domingo que íbamos? Bueno, ahora van a tener la oportunidad de verla si es campeona hablamos de Jimena Varón que hoy es la primera semifinal y con quien vamos a hablar con Sabina Solari que es la presidenta del GAD que está en línea con nosotros. ¿Cómo andás, Abby? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Viste que todos estos quilombos familiares porque no le avisé y qué sé yo Es terrible, pero tienen razón. ¿Cómo les vas a avisar? Pero lo pusimos en las redes, lo contamos en la radio Sí, igual suele pasar a mí también. Me dicen, no me mandaste, no me avisaste y yo siempre digo lo mismo y estén atentos a las redes porque a veces uno no se acuerda individualmente a todos mandarle ¿Antes que nada? Pero bueno Que los cumpla feliz, que los cumpla Sabina, que los cumpla feliz ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, uy, qué sorpresa, gracias No te voy a preguntar cuántos 39, feliz de 39 Nada Una niña Echadice su edad Una niña Sí, nada, no es nada Bueno, para que los jueguen los que quieran seguir el 39 Sí, hoy quiero, de regalo, todos baila Jimena al 44644 ¿Cómo son estos momentos previos? A ver Uy, son terribles, la verdad que son mucha adrenalina, mucha emoción Estamos muy atentos todos, muy expectantes Bueno, fue muy lindo que hayan podido venir el domingo, querían venir el fin de semana anterior Jimena y Mauro me refiero Y no pudieron, porque al quedar en la sentencia tuvieron que duplicar el ensayo Y literalmente es real Así que bueno, se pospuso, pero este fin de semana se hicieron un ratito y se vinieron igual Dicen, nada, tenemos que ir, no podían dejar de volver Claro Así que bueno, nada, armamos así en el momento, bueno, como se pudo Agradecerle a toda la comunidad de Varadero que se acercó Porque la verdad que fue una muestra de cariño inmensa Porque sinceramente hacía mucho calor Terrible No estaba muy agradable, ni arriba de la camioneta, ni abajo Así que bueno, realmente eso habla por ahí de la pasión y de Varadero, ¿no es cierto? Qué lindo que somos, cómo acompañamos estas propuestas Y estamos nerviosos, obviamente Hoy se define, ¿no? Si continúa Hoy se define si continúa, puede ser el último programa o no Ojalá que sigamos y que pasemos a la final Hoy es la semifinal con Mary del Cerro Vamos a estar compitiendo con ella Que también es un sueño que está relacionado a la inclusión y a la discapacidad Que es caricia del alma, gente divina con la que hemos estado fuera del programa Y con la que hemos compartido el piso y realmente, nada, gente maravillosa Pero queremos ganar nosotros y pasar a la final que se va a definir el día jueves O sea, el jueves ya es el último programa El jueves ya definitivamente termina, exactamente es el último programa Bueno, pero digo, Sabina, haber logrado todo esto y llegar a esta instancia Me imagino que para ustedes es una satisfacción enorme, ¿no? Sí, es muy emocionante, lo hablábamos con ellos el domingo A ver, hasta acá ganamos todos realmente Ganó la institución en cuanto a visibilidad No en cuanto a lo material, pero sí en cuanto a visibilidad En cuanto a concreción de sueños también De sueños individuales de muchísimas personas Que fueron al piso, que fueron al programa Que pudieron conocer a Marcelo, con Larry Otros famosos Realmente se han también traspasado obstáculos personales De personas que tenían ataques pánicos A subir a un colectivo O que no salían de su domicilio Que estaban atravesando una situación difícil Y la iniciativa, el programa Y fue toda una movilización que hizo pasar barreras De muchísimas personas De cientos de personas, te estoy diciendo Y eso para nosotros, la verdad, que es grandioso Para nosotros, obviamente, que es un objetivo cumplido Pero bueno, también queremos el objetivo grande El primordial por el que habíamos empezado todo esto Que es la refacción de la sede Y tener una sede accesible Que va a quedar por el resto de los días Para todas las generaciones que vengan Y sean voluntarias delgado También vamos por eso Pero estamos muy felices con todo lo logrado Hasta el día de hoy, claro que sí Y también con ellos como representantes Que realmente muy comprometidos con el sueño Desde el día uno, ¿me entendés? No es pantalla o que se la dan o que se la hacen Eso sinceramente no Muy sinceros Y comprometidos de verdad Con lo que nosotros realizamos Y muy atentos también A cada paso que damos Así que eso también estuvo La verdad que es muy bueno Es algo del programa que no esperábamos Eso es importante que ustedes Incluso lo puedan notar Digo, porque uno sabe también Lo que es el medio Vos decís, ah no, esto se manda a la parte De sacan fotos y todo Porque quieren ganar O porque aparecen en el programa Pero digamos, hay una trastienda Que por ahí el común del vecino No lo conoce Que ustedes sí lo pueden decir No, las invitaciones, a ver Las invitaciones a la ópera No era porque necesitaba cubrir lugares Realmente Claro Más de 100 entradas que no vendió Porque cuando llegamos había gente parada ¿Me entendés? O sea, no es que También el show de Rosario Ese tipo de detalles Sinceramente Y siempre preocupándose Porque mandábamos listas Con nombre y apellido Siempre preocupándose Y decir, bueno Fijate que no se quede nadie afuera El representante Han ido chicos de instituciones de Rosario Que por ahí tampoco hacían muchas salidas Y siempre como preocupándose ¿Me entendés? En ese detalle Y la verdad que eso sí No se ve en la pantalla Y eso para nosotros La verdad que es muy importante Porque nosotros somos tan puros Y transparentes como ella Ella es literal Como se ve en las redes Y bueno Siempre fue muy sincera La relación Así que es muy sincera La relación Y bueno Sabemos que está comprometida Pero bueno La idea es ganar Obviamente Y poder cumplir el sueño Ganando al bailando Bueno ¿A partir de qué hora Van a estar ahí ustedes? ¿Van hoy? Nosotros sí Nos estamos yendo A las seis menos cuarto De la sede Si alguien Les quiere mandar algo Aprovechen Vamos a estar A las seis menos cuatro En Boedo mil dos diecisiete Y vamos a estar saliendo Así a las diez y media En vivo Vamos a estar ahí En el programa Bueno Todo el éxito del mundo ¿Eh? Y aquí estaremos todos pendientes Repetir el teléfono Por favor Muchísimas gracias Baila Jimena El cuatro cuatro seis cuarenta y cuatro En todas las redes Estamos dando las indicaciones De cómo votar Pueden llamar A las líneas rotativas Pero bueno Puede que se saturen Pueden mandar mensaje de texto Pueden votar A través del link De la página del trece El último empujoncito Casi ya estamos Les pedimos a todos Que nos sigan acompañando Y bueno Nada Vamos con todo Un beso grande Sabi Que termines muy lindo Tu cumpleaños Otro enorme Muchísimas gracias Un abrazo Sabina Solari La presidenta Elgada Hablando con nosotros Esta noche se define El paso de Jimena Varona En la final de Showmatch Bueno Todos con los nervios Ahí de punta Completamos chicos ¡Vamos!